Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer las estructuras organizacionales para las empresas. Como vi que hubo dudas, decidí hacerles este pequeño video explicativo. ¿Ven? Ustedes, entrar en el Word, ¿sí? Ya. Van a ir a la opción de Insertar, ¿sí? Smart Art, ¿sí? Le hacen un clic. Acá, buscan las estructuras de tipo jerarquía, ¿sí? Y van a creerlo, por ejemplo. Vamos a armarla de una escuela. Así que vamos a hacer un clic. Voy a aceptar, ¿sí? Vamos a que Cargue. Bien. En la parte de arriba van a poner el cargo mayor. En nuestro caso tenemos, ¿sí? Vamos a escribir acá, Representante. Representante legal, ¿sí? Abajo, ¿sí? Vamos a agregar una forma, ¿sí? Hacemos un clic y vamos a agregar forma debajo, ¿sí? ¿Quién tenemos ahí abajo? Bien. Digamos que ponemos... Vamos a cambiar si queremos poner esta, ¿sí? O la que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a poner Director. ¿Sí? Vamos a borrar las que ven de abajo, las que me sirven. Cortamos, ¿sí? Vamos a sacar otra más. Vamos a sacar otra más. No sé, siempre las cortamos, ¿sí? Acá nos vamos a buscar esta, ¿sí? Y tenemos dos, ¿sí? Abajo, ¿quién va? El Vice Director. Así que vamos a poner una forma que sería el para el Vice Director. ¿Sí? Vamos a ir abajo, ¿sí? Acá nos vamos a poner Vice Director. ¿Sí? Abajo el Vice Director. ¿Quién tiene que estar? ¿Sí? Vamos a poner de clase. ¿Sí? Abajo de nuevo, ¿sí? Abajo el Vice Director. ¿Quién está? Los Profesores. Los Profesores. No, antes de eso, no van los profesores. ¿Quién va? El Secretario. Los Profesores. Y así van a seguir con los otros puestos, ¿sí? O cargos correspondientes. Abajo los vamos a nombrar para que quede prolijo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner. Representante. Ilegal. Por ejemplo, en nuestro colegio sería Pablo Almaga. ¿Sí? Pablo Almaga. Director. ¿Sí? O directora, en nuestro caso, sería Ivana. Martínez. ¿Sí? ¿Sí? Y así vamos convirtiendo todos los puestos, ¿sí? Bueno, chicos. Espero les sirva el videito cortito. Pero acá tienen como hacer una estructura organizacional. Gracias.